Hola, bienvenida a mi Academia de Tango Online, soy Ana Lía Centurión y en el día de hoy te quiero enseñar unos tips y detalles para tu ocho atrás a pedido de las milongueras. Un adornito especial, parte 1. Siempre es importante saber que tu caminar, tu juntar, tu pivot, tu cruce, son adornos ya fundamentales. Esto que vamos a agregar es para sumar detallecitos y embellecer tu baile. Así que lo primero que vamos a hacer es practicar el pivot. El pivot es fundamental antes de hacer el ocho atrás, el ocho adelante, movimientos circulares. Así que vamos a empezar por el pivot. Vamos a seleccionar una pierna, siempre el pivot es en una pierna, la otra la acompaña y empezamos a pivotear y entrar en calor este movimiento. Bien, ahí va. Cambio la pierna, seguime y vamos para un lado, para el otro. Eso, muy bien. Una vez más, seleccionamos una pierna, flexionamos la de base y vamos. Cintura a un lado, pivot, al otro, pivot. Una pierna y la otra. Y entramos en calor. Uno, dos. Y ahí está. ¿Por qué tengo los brazos acá arriba? Para activar la parte de los dorsales y el balance. No es solo una decoración. Ahora, sí, vamos al ocho hacia atrás. Después del pivot viene el entrenamiento y la caminata. Todo es paso a paso. Entonces, vamos con el pivot hacia atrás y después vamos a hacer un paso hacia atrás. Junto y después viene el otro pivot. Y así viene el otro pivot y sigo. El pivot es un momento y la caminata es otro. Entonces, el pivot es un momento, cambio la dirección, voy hacia atrás. Junto. Una vez que estoy en eje, pum, giro y voy hacia el otro lado. Te recomiendo un pequeño empujoncito para llegar al paso de atrás. Y hago el pivot, sale la pierna y voy hacia el lado. Y luego junto. Una vez que tenemos entrenado este movimiento, vamos a probar diferentes momentos en el juntar. ¿Qué van a ser? Adornitos. Entonces, lo que vamos a hacer es el pivot, podemos guardar la pierna acá abajo o la vamos a levantar y después la junto. Entonces, levanto junto y hago el pivot. La guardo. La guardo y hago el pivot. Es muy importante que sea rápido para no chocarnos con la persona o el compañero que tenemos enfrente. Entonces, levanto y la guardo. Y arriba y abajo. Y subo abajo y voy. Subo y voy. Subo y voy. La punta siempre hacia abajo. La intención es arriba y abajo. Arriba y abajo. Y voy. Y voy. Hace como un subo y baja. Y subo y baja. Y pivote. Subo y baja. Y pivote. ¿Sí? Una vez más. Seguime. Y pivote. Primer movimiento. Levanto y cierro. Y junto. Y rápido. Arriba y abajo. Y que no pase esto porque ya no es elegante. La punta hacia arriba. La punta hacia abajo. Así la intención es para seguir el movimiento hacia... Y voy. Subo y voy. Subo y voy. Subo y voy. La punta siempre hacia abajo. Y voy. Subo y voy. Subo y voy. Subo y voy. La punta siempre hacia abajo Esto es muy importante Practicarlo sola Para después no enredarnos Y enredarnos Para luego no enredarnos Cuando estemos bailando con el compañero Ahora sí te cuento Que estoy vestida por la marca Giros Te voy a dejar abajo el link Si te gusta la ropa de tango para la mujer Vas a tener descuentos Y los zapatos soy porteña También los códigos están abajo Te cuento que en mi academia de tango online Estoy mandando novedades Tengo una newsletter Que por semana voy mandando contenidos gratuitos Y propuestas nuevas Así que también te invito a suscribirte abajo Y te cuento por último Que escribí mi nuevo libro de tango para la mujer Es un libro de autoayuda a través del tango Con contenidos interactivos Lectura y acción ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!